el día de hoy en la casa de los famosos mario cumple su reto y baila en chiquini cangrejito playero si todos estaban esperando un chiquini o sea literalmente algo más corto pero bueno mayito también no quiso darle ritual completo a karime y por eso utilizó como puedes ver esa camiseta con lo que era un traje de baño pero además de esto sí enseñó su calzón y todo sin embargo no era un chiquini como tal pero bueno la intención es lo que cuenta y como puedes ver mario cumple su reto pues básicamente no estaba preparado para llevar una literalmente micro sí vamos a ver qué va a pasar con mayito porque ha cumplido el reto por ganar e incluso muestran sus calcetines con el número 23 como puedes ver con loco de detalle el cangrejito playero y como puedes ver esto fue lo que vimos de mario en su máximo esplendor así que si disimulaba bastante el chiquini bueno como puedes ver de igual forma al cuarto mar le hicieron básicamente un reto literalmente partió las cartas rápidamente y bueno posteriormente a esto hay una carta volteada la cual menciona que no sabía en qué posición estaba y bueno posteriormente a esto menciona que el universo conspiró para esa carta si definitivamente conspiró y era el 1 de as simplemente magia magachos quedaron impactados y además de esto mencionaron que si karime creó todos los retos en el team mar básicamente nos enseñaron su unificación como team ya que karime le decía a brillito no estás a gusto allá yo no estoy a gusto aquí con potro hagamos un match y que se cambie pero luego llegó mariana y lo pasó de una a potro así que si sacaron uno a uno así que bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo